¡Silencio del set! ¿Me veo bien? ¿No me veo muy brillante? No se ve brillante. Esa era la idea del casting. Si quisiéramos a alguien brillante, le habríamos dado al puesto un profesional, no un comediante como usted. ¡Hágale! Si hacíamos empezar con los chistes, estamos mal. Ah, no hay respuesta. Bueno, preparados. Vamos. Un segundo. Uy, no, 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 no. Espera un segundito. ¿En serio esa es la música de hoy en el programa? ¡Al aire! Pero, hermano, deberíamos tener algo más potente, ¿saben? A mí no me convence, algo más movidito, no sé. ¡Al aire! ¡No sé! ¡Métale tecno cumbia, reggaetón, vallenatico, folclor, alguna cosita, ¿no? ¡Que al aire, hermano! Bueno. Pero, ¿qué hacemos en democracia para dormir? ¿De qué se trata? ¿Acaso somos otro formato que repite la fórmula de la parodia noticiosa que genera audiencia y dice verdades incómodas entre risas? Pues sí. No, 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 no. ¡Momentico! No, entonces, espera un segundito, cortemos. Cortemos, ¿por qué? Porque, venga, el libreto que usted mismo me pasó dice lo siguiente. Somos un nuevo espacio en el que le explicamos a ustedes, sí, a ustedes, al pueblo, ¿qué es la democracia? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? ¿Quién se la inventó? ¿A qué hora se levanta? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Sí, eso somos. Bueno. Pero no somos ese formato. Ni estamos acá para decir verdades incómodas, ni para generar risas gratuitas, ni nada de eso. ¿Podemos parar las risas, por favor? Gracias. Pero, venga, ¿y esto de democracia para dummies es a prueba de tontos o qué? No. Le pusimos para dummies porque queremos hacerlo de manera sencilla, para que quienes nos vean nos puedan entender, sin importar su edad o su nivel de escolaridad. Entonces, retomo. Sí. Bueno, pero es importante también que la gente se divierta, ¿no? No importa, no es el objetivo. O sea, lindos y se ríen, pero lo importante es que aprendan lo que vamos a enseñar en cada programa. Bueno, entonces mandamos el cabezote de entrada y volvemos a empezar. ¿Listo? Sí. Desde arriba. Va. Va. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Democracia para Dummies. Yo soy su anfitrión, Jimmy Álvaro. Y claramente este es otro sketch para presentar el tema que vamos a tratar el día de hoy. Como siempre me acompaña en este set la voz de mi conciencia para ayudarme, para ayudarnos durante este viaje de aprendizaje. Y sobre todo para quitarle la poca diversión a este programa. También me acompañan en este espectacular set, ¡Dum! Y los Democráticos del Ritmo. Y para iniciar esta temporada tenemos una invitada. ¿Qué digo invitada? Es una invitada, es un bagrecito de esos que no deja de moverse. Señoras y señores, hoy está con nosotros... La Política. No, 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 no. No, yo no, yo no soy la Política, ¿no? O sí. Uy, no jodas Se acabó el cabezote Nadie avisa acá, ¿no? Listo, va jugando Sin palabrotas, amigo Nos ven niños Bueno, me disculpo Les doy una disculpa Por la palabrota, Pátula Qué pena con usted La pinta Se confió uno del teletrabajo Venga, me colabora cerradito acá Pero la política sí es el tema Que vamos a tratar hoy Y se preguntarán Si el programa se llama Democracia para Dumis Pues comiencen por ahí, ¿no? Háblemen de democracia A lo que nosotros contestaremos No se dice háblemen Se dice háblemen Exacto Eso era lo que yo iba a decir O bueno Pero bueno Paciencia Para llegar a la democracia Hay que empezar por el principio Y el principio de todo Era felicidad Hasta que alguien dijo Hágase la política Y la política Ya se había apoderado De todo el mundo ¿Qué pasó, don Francisco? ¿Ya no me gané el carrazo? Sí, algo así, sí Pero antes de seguirle Tengo una pregunta A ver, pregunte A ver Por la lavadora ¿Qué es la política? ¿La entiende? ¿Sabe de qué se trata? ¿Para qué sirve? Por lo menos tiene la definición O algo así Porque si la tiene La lavadora es suya ¿O quién el fonazo O un parcero? Sí, claro Pues mi buena Álvaro Yo estoy aquí Desde la ciudad de Manizales La ciudad que me vio nacer Porque voy a recorrer las calles Para saber Qué tanto la gente Conoce de política Está enterada de la política No sé si estemos muy perdidos o no Pero lo averiguaremos En contados instantes ¿Qué es la política? La política es el sistema De organización que tenemos Como los mandatarios Quienes organizan No, no sé Como los encargados De que nosotros tengamos Unas normas Es un método Que se utiliza Más que todo Para la organización Queremos ir con Ana María Porque la tenemos lista En la ciudad de Cali Adelante Ana Gracias Sebas Así es Yo los saludo Desde mi bella Cali Con esta brisa Que nos cae en la tarde Del bulevar del río A mis espaldas Tengo la ermita Y hoy tendré la oportunidad De preguntarle a mis Conciudadanos Sobre el voz pop ¿Qué tanto sabemos Sobre política? Vamos a ver ¿Qué nos dicen? A la política Para mí El arte de gobernar El arte de Poder dirigir De poder hacer leyes Para que haya Como una armonía En sociedad Son las culturas Son las artes Todo lo que nos mobilizamos En sociedad Todo eso es política Una rama Una disciplina Que si queramos o no Siempre impregna Nuestras vidas Y que es necesario Que las conozcamos Para poder saber Y conocer nuestros derechos Conocer nuestros deberes Y saber vivir en sociedad En Cali Nos encontramos Con diferentes puntos de vista Los caleños Piensan Diferentes Sobre qué es la política Es importante Que nos informemos Porque es algo que nos toca a todos Y además es la manera De donde podemos construir país Nos vemos en un próximo Voz Pop Chao Empecemos por lo vital ¿Qué es la política? ¿Para qué sirve? ¿O cómo es que se usa? La cosa Es que ni la definición De la palabra es definitiva Mejor dicho Más que un término Es un concepto Una idea Que se aplica a muchas cosas Y no es tan concreta Cuando decimos Que una persona es política Hablamos de una figura pública Que pertenece A un partido político Y que uno Ve en todos lados Defendiendo las creencias Y a las otras personas De su partido Siempre buscando liderar A esas personas En cargos de gobierno También decimos Que una persona es política Porque se comporta De la manera correcta Que se espera En la sociedad Sin importar Lo que diga O haga Siempre trata De no dañar Burlarse O incomodar A otras personas Especialmente Si no piensan Ni actúan De la misma manera Esto Es la famosa Corrección política Pero también entendemos Que la política Es una cosa Por allá como el viento Que solo se siente Cuando esas personas A las que llamamos políticos Toman decisiones Por nosotros Con el fin De organizarnos Y de mejorarnos La vida A todas Las personas Por igual Lo loco Es que esta búsqueda De bienestar De la gente En general La hacen los políticos Defendiendo Y luchando Por las creencias Que cada uno De nosotros tiene Y ellos Allá en sus recintos Deben representar Porque ojo Aquí viene lo mejor Nosotros Los elegimos Para eso Y lo hacemos En votaciones democráticas Bueno Al menos en el caso De nosotros en Colombia ¿Y por qué no sigue? Pues porque ya ¿Ya qué? Pues ya entendí ¿Ah sí? A ver Resumen de la lección Mientras yo reinicio El muchacho Vamos a un receso Y ya regresamos Bueno Y como don Conciencia Me hizo dar cuenta Yo todavía No he entendido Nada Algo me quedó Pero Igual Para quienes como yo Todavía tienen la pita enredada Y para los que entendieron todo Vamos a seguir buscando respuestas Porque todavía queda programa Y tema Y para eso Marti Debemos volver al inicio Debemos volver al pasado ¿De qué es lo que vamos a hablar? Tranquilo Recupérese Respire Que ahora vamos a hablar De historia de la política Y la política En la historia Terrible Cuando empecé este viaje En el Boul Era el año 2022 Pero cuando llegué al tablero Llegué a la antigua Grecia Lugar donde no fue inventada la política Así que uno diga Se la inventaron No Pero sí fue el lugar Donde un filósofo Muy importante Recogió los modelos Las filosofías Y los pensamientos De la antigüedad Para él Y escribió un tratado En el que utilizó la palabra Por primera vez Y ahora si me permiten Toca volver al futuro Por otro disfraz Para lo que sigue Lo del disfraz Un desastre El filósofo importante fue Aristóteles Y su tratado se llamó La política De ahí el término Las personas Somos animales políticos Pero no porque seamos animales Que consumimos ciegamente política Sino animales que por instinto Debemos convivir con otros En una polis También hablaba Don Aristo Que el propósito natural De las personas Y atentos a esto Es llevar una vida buena Que tan solo es lograr La justicia La bondad Y la belleza Como virtudes Y que las ciudades Las polis Existen solamente para que podamos vivir Y desarrollar esas virtudes E identificó en su libro Seis maneras de gobernar Que aún hoy reconocemos bien La monarquía Como el gobierno de un individuo Por el interés de todos Pero cuando se pone primero El interés del gobernante Se vuelve una tiranía La aristocracia Que es el gobierno de unos pocos Para el bien de todos Que cuando se hace por el interés personal De esos pocos Se vuelve oligarquía Entonces sí El señor Don Aristóteles Escribió su libro Y ahí dejó muchas Muchas bases De lo que hoy todavía conocemos Y se practica como política Pero eso no quiere decir Que de aquí para atrás No existiera la política Simplemente sucedía Nadie entendía por qué Ni cómo Nadie sabía lo que estaba pasando La única diferencia Es que aún No tenía nombre Además Don Aristóteles No era el único griego Botándole mente al asunto Porque también estaba su maestro Don Platón Señor muy prestante Porque hoy todavía Nos tiene prestadas Muchas de sus ideas De las que no hablaremos por ahora Porque tocaría una clase De filosofía ¿Sí o qué? Platón para dummies En su horario triple A De los domingos a medianoche Don Platón Que aparte de prestante También escribió La república Hablaba en este libro Que la naturaleza humana Está regida por su alma Y que está dividida en tres La concupiscible La irascible Y la racional Y que asimismo Se debería clasificar Socialmente a las personas Para lograr el equilibrio Que lleva a la justicia Porque quien tuviera Más desarrollada Una de estas partes Estaría más capacitado Y preparado Para ciertos oficios De la sociedad Mejor dicho Que el alma racional La que tienen más desarrollada Los filósofos Los convierte En los mejores para gobernar Pues su naturaleza Los lleva a dedicar su vida A prepararse para esto Así como las almas irascibles Son las perfectas Para la vida bélica Y de protección Y las almas concupisibles Son las perfectas Para trabajar Y producir Para el resto de la sociedad ¿Qué está haciendo ahora? Acá filosofando Sobre esas cosas De las que don Aristóteles Y su maestro Hablaban hace tanto tiempo Es que hay cosas Como que uno dice Uy no Como que si me entiende Pero hay que verlas Y entenderlas Como lo que fueron Ideales de lo que ellos Entendían y querían Para un mundo mejor Y más justo Sobre todo Yo sé Pero primero mucho me parece Que lo que usted está haciendo No es filosofar A mí me parece Que sí estoy filosofando ¿No me vio ahí sentado? Y si le preguntamos Al de los libretos Le apuesto que él diría Que hay una gran diferencia Entre filosofar y meditar A ver ¿Cuál es la diferencia? Hágale Diga Ok Entonces dice el corresponsal Que filosofar es Y según la definición De la Real Academia De la Lengua Española Examinar algo Como filósofo O examinar acerca De lo que con razones Filosóficas También es meditar O hacer soliloquios Que es hacer reflexiones Cuando uno está Solo Pero en voz alta Mientras Que meditar es Pensar Atenta y determinadamente Sobre algo Y después de esta discusión Sin sentido Conmigo mismo A la que algunos Podrán no llamar Filosofar Seguimos Porque esto apenas Está empezando Apenas estudiamos Lo de este lado De la historia Para allá Pero ahora toca Para acá ¿Qué pasó Entre don Aristóteles Y su maestro? Pasando por los romanos La edad media Las monarquías El renacimiento Bogotá Cartagena Yumbo Chipichapa Intermedias Para llegar A la política Como se conoce O se trata De entender Al día de hoy Listones Porque a partir De este momento Deja de ser Una clase de filosofía Para convertirse En una clase De historia Que va más o menos Así Aunque cuando llegaron Ellos ya tenían Su estructura propia En el rey Que se elegía Entre las familias Descendientes De los fundadores De Roma Un senado Que eran sus consejeros Bien descendientes De estas familias Y una asamblea De patricios Que eran los representantes Del pueblo Que elegían Por voto al rey Pero Que también heredaban Sus puestos Por ser de la familia Bien del imperio La cosa es que Tras la revuelta Para sacar del trono Al séptimo rey Por pasado Con los patricios La cosa cambió Y los romanos Pasaron a ser Una república En la que se elegían A dos cónsules Que ahora Salían de entre Los patricios Y solo duraban un año Pero la gente de a pie Aprovechó para tomar Un poquito de poder Y no dejar que los patricios Hicieran lo que quisieran Y conformaron el tribuno Para vigilar las acciones De sus gobernantes O sea El pueblo Ahora podía decidir Lo que podían O no Hacer los cónsules Pero como ya sabemos Todo lo bueno No dura para siempre Y el vasto imperio romano Que había ocupado Toda Europa Y parte de Asia Ya no tenía plata Para mantenerse Se quebró Y de a poco Se acabó Pero esa expansión Ayudó a que las maneras Romanas Llegaran Y se impregnaran En casi todo el mundo Conocido entonces La forma de gobernar La forma de impartir Justicia Y los límites Que un regente tenía Quedaron ahí En veremos Una vergüenza Lo del difraso Y entre que llegaron Otros pueblos A pescar en río revuelto O se rebelaron Los invadidos Europa se convirtió De a poco En monarquías En las que Las más fuertes Absorbían A las más débiles Y así Nació El feudalismo En el que cada rey Que ahora era menos rey Tenía que cambiarse De títulos Que le recordaban Que ahora Había alguien más rey Y pum Se hizo La nobleza Los que de verdad Se inventaron El juego De la política Pero en un nuevo Giro inesperado El feudalismo Se acabó Cuando la gente Que tenía Como producir Lo suficiente Se empezó A ir Y a negociar Y a cambiar Sus productos Por monedas Dando origen A la burguesía Y entre más monedas Más espacio Para lujos Para tomarse la vida Con más calma Inventar Y leer Y con este nuevo cambio Se fue abriendo paso Al renacimiento Y en el que se redescubrieron A los griegos Y romanos Y sus ideas Y entonces Por haber escrito este libro Y haber plasmado La realidad real De su época De cómo funcionaba La política A don Nico Se le considera El padre De la política moderna Pero ojo No es el único Ahora vamos a ver Quienes son los otros padres De la política moderna El primero Es Thomas Hobbes Que en su libro El Leviatán Decía que Como la naturaleza humana En libertad O sea Fuera de la sociedad Y sus leyes Es violenta Y peligrosa El ser humano Es un lobo Para el ser humano Y que entonces El Estado Debía garantizar La seguridad de todos Limitando esta libertad Y que en su poder absoluto El Estado Tenía todo el derecho De ejercer Una cosita llamada La violencia legítima Sobre sus ciudadanos Esto es Que si alguien me violenta Yo no debo defenderme Pues para eso El Estado me protege Ejerciendo por mí Un justo castigo Para John Locke La cosa No era tan Dax Para él La naturaleza humana Es la que nos da Derecho a la vida La libertad Y la propiedad Privada Y que para proteger Estos derechos La sociedad Debe estructurar Un Estado Que se los garantice También le otorga A este Estado Legitimidad Para ejercer violencia Pero solo Si otra persona Atenta contra el derecho Natural De tener vida Libertad Y corotos Y a diferencia De Mr. Hobbes Mr. Locke Si creía Que el Estado Debía estar limitado Y proponía Una división de poderes Como los romanos Cuando eran chéveres Antes de nuestro enredo La cosa era así Llegaron los españoles Enviados por un rey Que estaba casi en la quiebra Y que nos encontró De pura chepa De pura arepa Además en plena época De cambio en Europa Nos gobernaban desde allá Con leyes desde allá Y desde ahí ya División de clases Y todo Para el rey El oro La gente La comida Todo Luego con las inevitables mezclas Y la llegada De más colonizadores Y sus familias Más división Y unas leyes para unos Unas leyes para otros Una educación para unos Una educación para otros Para unos sí Para unos no Porque la cosa De la naturaleza De Don Platón Que no nacimos Para semilla Y que no sé qué Que sí Que no sé qué Bueno Pero hay que aclarar también Que lo de Platón Y Aristóteles Solo eran eso Ideas de lo que ellos pensaban De lo que podían O debían llegar a ser Una política Y entonces que no Que yo mi rey Que nosotros queremos Nuestra libertad Que lo que es nuestro Que la tierra Que todo es nuestro Que nuestras propias leyes Pero esta vez para todos Pero esta vez para todos igual Porque la revolución francesa Y el fin de las monarquías Y yo no sé Y así todo un continente Tira y afloje Y entonces que la guerra por acá Que la guerra por allá Y aparece Don Simón Que fue el que nos sacó adelante En una sola nación Pero resulta que todo era pura patraña Y apenas el rey soltó la pita Los educados de acá bien bobos Dejaron ver los propios colores Que seamos una república centralizada Que no Que seamos como los gringos Que por estados que nos unen Y así La única nación Se volvieron cinco Y el sueño de Don Simón Chao Y veanos La república de Colombia Que si rojos O azules Que si a la derecha Que si al centro Pa' adentro Que no Que esas leyes son muy viejas Que solo le sirven a unos Bueno Cambiémosla Listo Que no Que siempre no Que esas leyes ahora favorecen a los otros Mejor dicho Siempre Dándole vueltas a lo mismo Como si no aprendiéramos nada Pero si aprendimos algo ¿Verdad? Si Que la culpa no es de nadie Y a la vez de todos Que el problema y la solución Son tan viejos Como la misma humanidad Y que no entendemos Cómo sería la vida Sin la manera que tenemos De hacer Y entender Lo que hacemos Y cómo vivimos Y que este es el primer capítulo De democracia para Dummies Intentamos Tratar de entender El concepto De la política Un poquito mejor Porque de acá Parte Todo lo que tenemos Para enseñarles Pero no va a estar Tan enredado También para aclarar dudas Y sobre todo Hacer que cada persona Que nos ve Llegue a sus propias Conclusiones Hasta la siguiente Este contenido es financiado Con recursos Del Fondo Único De ti De ti Y sobre todo lo que tenemos Que nos ve Que nos ve Encuentos